Mi hermanitos La envidia es un mal doble a la tierra La envidia es un mal doble a la tierra Dios yo dame paciencia con tantos envidiosos Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ven que uno prospera, se pone un trabajoso Y viven buscando la manera, señor La forma de hacerle daño al otro Pero Dios protege el alma buena, mi Dios Y no venga bien, no sé, mi Dios Si lo ven que está progresando Buscan la forma de acabarlo Si usted es pobre, ya se platica Ya le da como ratita Si tiene un negocio, compiende Ya le pude en el otro al frente Y si usted no da lo que tiene Ya lo tratan de mala gente Y si compra un carro Ya le da envidia Si usted come bien Ya le da envidia Si maneja plata Ya le da envidia Si uno mujer ea Ya le da envidia Y allá en agua de Dios Daniel Ortiz Pilar Danielito Igualito Abuelo Compadre Edwin Junguil Y el negrito Solano Y el negrito Solano Mis amiguitos Leonardo Y André Felipe Sánchez Puro paisita Hay gente que no mueve una paja Y quiere vivir con plantas Dándose la gran vida Les da cosas con el que trabaja Les da cosas con el que trabaja Porque nunca en la casa Les falta la comida Y miran el sucio el ojo ajeno Y no ven la vida de los bellos Al árbol caído lo hacen leña Pero Dios prospera Al alma buena Dios mío Dios mío Que bonito que es alegrarse Cuando el otro le vaya bien Cuando el caído se levante Que eso te llene de placer No desees mal en esta vida Para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe para arriba Le cae la saliva encima Y si compro un carro Ya les da envidia Y un apartamento Ya les da envidia Y unas vaquitas Ya les da envidia Y unas pollitas Ya les da envidia Si compro una estufa Ya les da envidia Si pinto la casa Ya les da envidia Y con cariño A mi compadre Roberto Montilla Esa es la banda